y bueno continuamos con este episodio 25 vamos a pasar a hablar de la tecnología general que también está la cosa bastante parada pero nos hemos querido centrar de cara al año que viene todo lo que va a venir y joder llama muchísimo la atención porque la primera noticia es que ya se están filtrando los p40 y p40 pro de huawei que todavía quedan acabamos de decir que a huawei no le está yendo demasiado bien pero bueno de aquí veremos a ver si si se puede arreglar el tema de la play store pero bueno hablando del teléfono en sí qué opinas la verdad que no tiene mala mala pinta la verdad pero tío dónde vas con tantas cámaras a ver yo no es no es tanto el el número de cámaras sino el tamaño del módulo si me parece demasiado enorme enorme pero bueno el móvil la verdad que no tiene mala pinta ve un móvil básicamente en diseño es lo que ya estamos viendo todo pantalla con un pequeño margen un pequeño borde y después la parte trasera pues un pedazo de módulo de cámara enorme y que prácticamente coge todo un cuarto de la trasera en prácticamente sí 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 es brutal nos quedábamos del iphone cuando salió y joder cada uno iba a su rollo y bueno lo que te iba a decir que llama mucho la atención porque delante no se sabe si va a llevar sistema pop-up o no y yo no veo ninguna cámara o sea a lo mejor están ya desarrollando el tema de la cámara debajo de la pantalla y joder estaría guay hombre estaría muy guay pero hombre yo creo que todavía para eso nos quedan no sé yo sí bueno ojalá ojalá no no a ver porque la verdad que es una tecnología que tengo muchas ganas de 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 catar a ver qué a ver qué tal va eso pero hombre yo creo que para que tenga la calidad que tienen hoy día las cámaras delanteras y demás todavía creo que nos queda un poco no sé ver y sobre todo huawei que que se sabe que lo salgo 8 de tecnología lo suele sacar en los mate y en los p40 se centra más en la cámara y tal no sé esto un poco raro pero bueno llama mucho la atención porque obviamente se ha filtrado el p40 pro que sería el más 8 pero también el p40 que en sí las únicas diferencias que se supone que va a ver es que uno va a tener cinco cámaras que es el pro y el otro cuatro no se sabe si va a ser macro angular me imagino que esto lo llevará todo veremos a ver el zoom porque ya en esta generación ha sido brutal así que veremos a ver en el siguiente y también llama mucho la atención que se le ha criticado mucho al mate 30 pro el tema de la pantalla curva que es demasiado curva que no tiene botones y tal y en el p40 pro se está hablando de una pantalla también igual de curva pero en este caso van a tener los botones o sea que es como dar marcha atrás en algo que habías hecho hace nada un poco raro no si es un poco raro la verdad que sí pero bueno habrá que esperar a ver qué que nos presentan la verdad pero es que todavía no queda mucho si no a ver hasta marzo todavía queda queda un poquito claro claro y obviamente no se sabe temas de pantalla la pantalla sólo se sabe que va a rondar entre 6,5 y 6,7 pulgadas o sea que el teléfono va a ser grandecito y también que obviamente incorporará el Kirin 990 con 5G que esto va a ser la tendencia del año que viene a que aquí va a llevar 5G hasta el Xiaomi más básico de turno me imagino que eso será para el otro ya debería hombre ya estaríamos bien de fecha para eso los móviles caros van a llevar 5G seguro el año que viene pero vamos hombre es que si nos llevan ya el año que viene tío ya irían muy atrasados de hecho los que no han salido este año con 5G están ahí a las puertas por ejemplo los iPhone siempre lo he dicho que deberían haber montado el 5G ya y bueno el año que viene ya es que obligatoriamente tienen que montarlo no no está claro que el 2020 va a ser el año de desembarco vamos lo llevamos ya diciendo varias semanas y es que todos los chips que están presentando llevan 5G y los teléfonos de alta gama seguro que lo llevan incluso Xiaomi ha dicho que en teléfonos de gama media se va a incorporar así que es cuestión de tiempo pues sí a ver a ver qué tal y bueno vamos a pasar también a hablar de Samsung que ha sacado Huawei el P40 dice oye que tú no vas a ser más que yo y se ha filtrado una imagen de lo que podría llegar a ser el Galaxy Fold 2 ojo digo que podría llegar a ser porque es lo que vienen los rumores pero es que no se parecen absolutamente nada a lo que tenemos ahora mismo con el Fold yo creo que igual este sería otro modelo un segundo modelo yo creo que tiene que ser una variante casi seguro tiene que ser otro modelo esto no puede ser un Fold 2 o sea bueno para los que no puedan ver los demás que estén oyéndonos por audio simplemente básicamente tiene un cuerpo tipo concha como el que hemos visto en el Motorola la Razer sí el Moto Razer igual pero en Samsung sí igual prácticamente pero en Samsung claro y bueno esto dice que es el Galaxy Fold 2 por lo que no tiene ningún sentido claro es que el cambio sería demasiado grande o sea sería un móvil totalmente distinto sí además cambiaría totalmente en concepto porque esto cuando está plegado se ve que tiene una pantallita súper enana en la que se ve la hora y poco más y este teléfono sería como le pasa al Razer que es un teléfono muy compacto y ya cuando lo abres pues tiene tamaño de teléfono normal de hecho en este caso no tiene tanto marco como el Razer no sé la verdad es que está chulo pero como decimos dudamos mucho que vaya a ser una segunda generación y no vaya a ser una alternativa no sé yo esto lo veo para competir con el Motorola Moto Razer que si no va a ser para eso pues cerca se va a quedar veremos a ver el precio sí básicamente yo creo que será un segundo modelo para competir con el Motorola y que será un modelo que estará por debajo del Fold que hoy conocemos pues es que el Fold que hoy conocemos es muy muy tocho es que meter esto como sustitución es inviable vamos o sea no puede ser sí además recordad que el Fold actual creo que tiene 6 cámaras o 7 cámaras y este tiene 2 en la parte de fuera una por dentro o sea que a ver obviamente esto ya depende de la calidad pero no sé yo creo que todo indica que es una gama inferior para hacerle frente al Razer porque el Razer recordad que me parece que eran 700 euros menos que el Fold así que yo creo que si Samsung saca esto va a ser para eso seguro sí seguro yo esto es un segundo modelo casi seguro sí y además lo que llama también mucho la atención es que no tiene ya de 3.5 o sea que le pasaría como al Fold imaginamos que llevaría los Galaxy Buds que a ver yo no soy parte de o sea me hubiera gustado que por ejemplo en los iPhone 11 Pro hubieran incorporado los AirPods pero es que Samsung parece que los Buds lo tiene como los auriculares de andar por casa ¿no? que los va regalando con cada cosa que pasa sí totalmente y el otro día precisamente bueno el otro día hace un par de semanitas o algo así el otro día el otro día tú me has entendido estaba leyendo tío los artículos y demás y hay un rumor por ahí de que Apple incorporaría los AirPods en el modelo del año 21 en el iPhone 13 sería en el iPhone 13 en teoría o 12S o 12S claro incorporaría los AirPods ojalá pero eso lo veo yo muy negro yo si lo veo es con una versión 5G plegable de 4.000 euros ahí si lo veo pero sí, sí, eso no creo yo que vea la luz no, la filosofía de Apple tú sabes de más que tú te compras el teléfono y después te gastas otros 200 de los auriculares sí, sí y además viendo que la gente se está gastando el dinero o sea de media 200 pavos los auriculares y nadie se está quejando o sea que que Apple Nova mete unos auriculares gratis cuando puede ganarle ese dinero ¿no? es obvio sí pero bueno como digo a ver a mí me gusta la estrategia de Samsung de ya que te estás gastando 2.200 euros pues por lo menos metes los buds que encima es que suenan o sea que los buds han hecho reviews mucha gente y que suenan bien coño que son buenos auriculares pero bueno también es como que le están quitando un poco el prestigio al regalarlo con casi cualquier cosa que pasa ¿no? que es un poco raro claro es eso es lo que te he dicho es lo de los iPods vamos que esta semana he visto por ejemplo un unboxing de de una edición Star Wars del Note 10 y precisamente eso incorporaban los buds que a ver que está chulo es una edición especial y tal pero joder que lo incorporan en todo macho vas a comprar Krispy y te regalan unos buds ¿de qué coño he hecho? ¿a quién le he robado? podría hacer eso pero es verdad estaría bien estaría bien todo el mundo no 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 no